Música Sosie, come me que lei! Hey yo papá D, antes de venir con mi reban y con lo mío Primero quiero que revientes con tu reban y que dice Itagabe, 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 itagabe Itagabe, 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 Itagabe Itagabe, 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 Itagabe Otra vez, ok, itagabe Itagabe, 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 Itagabe Jajajaja, eso es tu o candela compa Damele, ya tu sales bro Son cielo sabe, mamate a jurado compa Ha, ha, ha Inina, 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 Rupau Sago na turububuma, wey bagunue Luma te marido pa su puteru, bunda na pao Sago na turububuma, wey bagunue Luma te marido pa su puteru, bunda na pao Hey, mei bagunue pa su puteru, bunda na pao Hey, mei bagunue pa su puteru, bunda na pao Hey, mei bagunue pa su puteru, bunda na pao Ha, ha, ha Liguiate a nabu serupa, ey, enanaganibu no marimé Memeguiti, memeguiti, a nubu da tibu no wei Ey mamá, madutu amalitia, itadabé, itadabé A nubu da beti a nubu, ey, luei nabudu guagó Itadabé, eita nubu da tailu, ey, nabudu guagó Itadabé, enraganieru, tigalasutu, ey, tu, ey Itadabé, xandebamudu, cala nubu, bambu, rinheiro Itadabé, ey papão Itadabé, 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 itadabé Itadabé, itadabé, luba nabudu, luba guagó Itadabé, emiguiti, te dena de pume, numarija de pume Itadabé, ajá, quimudia, chaga, ey, chaga, ey, chaga Itadabé, adanpequeño, percusión Ajá, eso sí es, dime papá, di Que tú sabes lo que tú tienes que hacer El teclado, tíramelo Ok Y mucho lao Carina Go Chuba, riqui, chuba Chuba, riqui, chuba Chuba, riqui, chuba Ey, ey papá, ey, papá, ey Ey papá, ti, y ahora Que es lo que viene Prepárate, porque vamos a repetir el Itadabé, 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 itadabé Adam Pequeño Percusión Honduras y Guatemala unidos Papadí Junto a GCK ... ... ...